Sí, para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Hemos presentado desde nuestro bloque un proyecto de ley que tuvo tratamiento en la Comisión de Defensa y obtuvo despacho, que se refiere al Fondo Nacional de Defensa, la creación de un fondo para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Es un proyecto muy sencillo, hace referencia a que el fondo va a estar integrado de la siguiente manera, 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado para el sector público nacional, para el año 2020, llega al 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el año 2022 y el 0,8% para el año 2023. El objetivo de este proyecto, señor Presidente, es encontrar una forma explícita para empezar a lograr el reequipamiento de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Es un tema que lo hemos charlado con muchísimos diputados y que en general hay un nivel de coincidencia, diría, entre la totalidad de la dirigencia política en este sentido. El proyecto de ley privilegia todo lo que significa el desarrollo de la industria nacional, la industria para la defensa nacional, con el consiguiente desarrollo de proveedores locales y la generación de puestos de trabajo en forma correspondiente. y he charlado también con diputados de otros bloques que me han solicitado y nosotros estamos de acuerdo, un mecanismo en donde el fondo tenga un permanente registro de rendir cuentas ante el Congreso de la Nación. Así que, como presupongo que todos los diputados tienen en sus bancas el despacho de la Comisión, estamos agregando un último artículo, artículo séptimo, que diría así, la Comisión de Defensa Nacional de ambas cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas llevado a cabo a través del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. A tal fin tendrán las siguientes funciones. Recibir el 31 de marzo de cada año el plan anual de inversiones prevista hasta el 31 de marzo del año siguiente. Recibir informes semestrales el 31 de mayo y el 30 de noviembre de cada año acerca de la marcha y la implementación del Fondo Nacional de la Defensa, FONDEF. Requerir al Ministerio de Defensa los informes necesarios sobre el cumplimiento de la presente ley. Verificar la ejecución presupuestaria de los recursos que se establecen en el artículo 4. Y formular las observaciones y sugerencias que estime pertinente remitir a la autoridad de la aplicación. Pensamos en crear una comisión especial. La verdad que me parece que lo que conviene en este caso es jerarquizar las comisiones de defensa de ambas cámaras para que las comisiones de defensa tengan en primer lugar una presentación de un plan anual en donde el Ministerio de Defensa presentará las inversiones que tiene prevista hacer con los fondos que va a recibir y tiene dos fechas de rendición de esos fondos para que se pueda hacer un control casi just in time, digamos, concomitante porque la primera rendición es el 31 de mayo y la segunda rendición es el 30 de noviembre cada año, coincidiendo con la finalización del periodo de sesiones ordinarias. Es esto, señor Presidente, por eso lo estamos pidiendo este apartamiento de reglamento, obviamente que le faltaba, tuvimos la media sanción en el acuerdo, el despacho en la comisión de defensa, falta el acuerdo en la comisión de presupuesto, por eso estamos pidiendo este apartamiento. Yo creo personalmente, señor Presidente, que es hora que la Argentina tenga definida una política de defensa, una política de defensa en todos los países del mundo es una política de Estado y me parece que en estas cosas hay que mirar hacia adelante, de nada vale echar responsabilidades hacia atrás y lo que estamos tratando de hacer acá es justamente eso, que el nuevo gobierno, que el futuro ministro tenga la posibilidad de reequipar, tenga la posibilidad de hacer mantenimiento, tenga la posibilidad de reutilizar los equipamientos que actualmente existen y quiero decir algo más, los principales países del mundo tienen un fuerte desarrollo de la industria de la defensa y tienen alrededor de la industria de la defensa un fuerte desarrollo de I más D en las políticas de defensa. Los mayores descubrimientos científicos y tecnológicos en los últimos años en la humanidad han nacido de la industria de la defensa, la primera computadora fue de la industria de la defensa, el primer celular fue de la industria de la defensa que después obviamente con el tiempo se convierten en uso dual y en uso civil y nosotros creemos y yo personalmente creo que la Argentina tiene un camino allí, tiene un camino para desarrollar una industria para la defensa y para desarrollar todo un sistema científico tecnológico que pueda aportar en ese sentido. Por eso pido el apartamento de reglamento y le solicito a mis colegas la posibilidad de que como finalización de este, como última sesión ordinaria también demos un puntapié inicial para tener definida una política de Estado de defensa. Muchas gracias señor Presidente. Gracias señor Diputado.